Hace ratos que no vengo por acá, desde marzo creo, no desde abril, creo que desde abril que no vengo por acá, mayo, este lugar me gusta a mí para pescar crappie, está bueno, siempre he sacado muchos de acá, vamos a ver qué podemos agarrar, no está sucio, está bueno, lo que está sucio es la orilla, un montón de basura, gira, aquí mira, a su madre, gira, lleno de basura, no manches, cuando crece o cuando llueve, todo se va al agua, ¿Sabes lo que tenemos que hacer más al rato? Echarle unas bolsas, ya dejar la bolsa ahí, ya de ahí, si no entiendes, abajo acá no, porque si nomás lo ponemos a estar recogiendo llevando, sí, podemos hacer bolsas y venir mañana por ahí, sí, ahorita podemos regresar juntando toda la basura, gira, está una atarraya ahí, cajas de cerveza, no, botes de lombrices, no hombre, ahorita a ver qué hacemos, esta gente se pasa de lanza, no hombre, y la otra vez ya habíamos juntado un montón de basura aquí, sí, pero como ya no he venido, te digo, desde hace mucho, como unos 5 meses, 4 meses, mira aquí el montonón de basura, por lo menos lo juntaron, mira, te digo, parece que hicieron fiesta aquí, un montón de basura, y ahorita que empieza el frío, se van a caer todas las hojas y se va a ver bien feo desde la carretera si lo deja uno así, porque se queda todo limpio, las hojas de los árboles se caen y todo, se ve todo, ya he extrañado a este lugar nada más que trae hilo de 12 esta, está muy gruesa, necesita más peso mira, mira, hasta allá, hay guaybas allá, no sé si alcanzan a ver, pero hasta allá están saltando un montón, con esta, voy a ir para allá entonces, ahorita se van a acercar para acá, pero por ahorita voy para allá, están arrinconando los peces voy a ver estaban saltando un montón miren, hasta allá, ya no puedo llegar hasta allá a ver ya no están acá, creo que se fueron ahí está el primero que cayó un pequeño bas un mini bas oh, se soltó, se fue era un mini pero bueno, ya cayó algo yo quiero esos guaybas que están hasta allá del otro lado están saltando muchos bueno, estaban, ahorita ya no yo pensé que era un catfish ahí está, ahí está le dio mucho tiempo le dio mucho tiempo por estar platicando acá sí pero sí, pero es que se llevó el mini es que hay un hijo más y ahí lleva su cajita de campana ahí está bien porque ahí va a seguro su cocina ahí está ahí está es una tabla, viejo está bueno este mira y se lo tragó todo porque lo dejé ahí miré que le sumieron pero después se levantó otra vez la boya y después otra vez le sumió mira primer crap ya salió, viejo y ahí viene el otro, mira mira no, pero ese está pequeño es un bus chiquito ah, pero está ya emociona ahí está igual se va a comer chámosle ahí con cala, vas a cocinarlo sí, si quieres ponla vámonos para que lo cocine ahí está, ahí está una tabla ah, ese está bueno mira no será bagre no, es una crappy crappy oye mira, ese está grandota esa está buenísima esta ya se va la más grande de todos ahorita no, esta se va para la fritanga o no es la más grande que ha salido al rana si, al agosto pues si no no lo invitaron diles acá también hay diles no, no, más allá después de una hiela mándasela ahí está viejo mira ahí está ahora sí ahora sí Arturo ya tiene no, está grande está grande está grande mira jálale, jálale no es crappy mira mira esa está buena la primera de Arturo mira ahí disculpen la basura pero ahorita me la voy a llevar no sé quién la dejó ahí pero mira esta está buenísima que tal parecen bas, ¿no? jalan duro jalan duro está bueno, ¿no? pues yo creo que ya se armó la pala fritanga ya caí aunque patas grandes como tres por lo menos no nos morimos de hambre hoy no, ya no nomás en cuanto llegamos ahí mero ahí, así ándale ahí en cuanto llegamos luego ¿sí? ajá mira, le está dando ahí otra vez sí, sí, sí ahí está mira ahí está ya se la llevo ahí está oh mira los dos los dos este está pequeño y este está mediano está bueno sí es lo que trae el samba está bueno ahora como tan chiquita ya está ya dice uno está cayendo más grande el agua solta está muy chiquita no, ya a ver sí, yo la solté está muy chiquita está más chiquita creo que es la que agarró porque ahorita están cayendo grande que crezcan no, ya sí lo vamos a hacer esta la vamos a ir soltando la más sí la más medianita la vamos a echarla al agua salió volando ¿está buena la plática, no? sí este ya pasa también ya aquí no hay límite igual pero para fritarlos están buenos ¿qué dices? hay unas tablas, ¿verdad? ¿cuántos le tienen miedo al cactus? yo lo tengo como a 7 ¿tú? yo como a 4 no, dale más dale buen ahí está, ahí está no, ya se puede estaba viendo aquí sí, dale largo porque así no aquí están, ahí está ahí está, ahí está ahí está, otro este está bueno este ya se va para la canzola, viejo este ya pasa mira, otro crappy los grandes grandes no están pero ya, quémanos ahí está mira, ya pasan andan aquí, ¿verdad? sí diré unos cómo nos mira, cómo nos ahí está la tabla todavía se la están llevando ahí está, ahí está ahí está, ahí está ¿qué hubo? ¿ah? otra tabla mira ah, esta está buena esta está buena esta está buena mira espérate, espérate grandísima mira ahora yo voy a sacar la foto le voy a decir que si se conoce mira ya llegaron los crappies se la vamos a mandar a la guau espérame me voy a tomar una foto me voy a decir que se lo conoce este es mi lugar favorito si, nosotros nunca habíamos sacado así hasta ahorita ahí lo voy a echar ahí ah, las aguas que le va a saltar no, no, no ahí cayó está buena creo que sí ¿buzz? maybe porque corre mucho así ahí va a ir a brincar ahí va a ir a brincar ¿qué? ¿buzz? no, crappies white bass es es un white bass mira ¿viste como jala para los lados? sí árboles para allá eso está bueno yo luego vi que era white bass porque me duele al bajo mía eso tiene como unas 12 la medimos para ver no da no da no más para ver ahorita lo voy a medir no más para ver pero ahora tiene unas 12 y medio unas 12 así como unas 12 debe tener ¿12? sí no le doy no le doy no le doy esa pinta mi dentilla es el molinillo no te falta ya se fue está bueno yo también el bice de ese rato ¿sabes un peso güey? ¿ese ya pasa? ¿sabes un peso güey? ya me lo estoy saboreando yo mira, ahí tiene otro oh, está el pequeño bueno, pero ya tal vez ya están de regreso mira abajo hay bastante límite mira ahí está va bajando va bajando como se ve el pescaíto está bien vivo que es Vaz, ¿no? es Vaz oh, un bagre era era un bagre se vino a atorar hasta acá ya venía dando vueltas del bagre sí, claro vamos a ver cuáles son los que nos vamos a comer hay unos pequeños ahí pero ese está bueno mira una para comer buenísimo buen tamaño las voy a apartar pues como nomás vine con Arturo vamos a él es el que me está acompañando me dijo que viniéramos a hacer un pesca y cocina un video de pesca y cocina le gustó le gustó este lugar desde la otra vez que venimos tirando cualquier cosa para ver qué cae ya cayeron los crapis mira aquí hay unos los otros amigos que estaban aquí pescando con nosotros se fueron voy a empezar a pelar unos pescados traigo mi parrilla bueno es un quemador llega un quemador un sartén sarténcito todo negro de atrás un pequeño sartén bolsas para la basura porque hay un montón de basura y Arturo trae todo lo demás sal salsa bueno voy a empezar a pelar crapis yo porque se hace tarde ok ahí tenemos nuestros primeros crapis que vamos a cocinar estos ya no necesitan nada más que sal ¿qué tiene esta sal Arturo? estos crapis como son frescos no necesitan mucho más que sal sal con pimienta un poco de nord suiza dice Arturo que le puso entonces vamos a probar a ver qué tal en lo que yo estoy preparando esto Arturo ya está juntando la basura allá ya llenó dos bolsas aquí trae otra allá y otra creo por acá por ahí puso otra ahorita vamos a juntar así así nomás así corta unos ajos Arturo dice que un ajo bueno unos dos ajos oh mira una grande Arturo sacó una grande esa está buena buenísima no había salido una grande desde hace rato ya están llegando otra vez traigo esta cosa para no quemarme no cabe no cabe apenas si cabe la vamos a cocinar así primero y después le metemos un poco la cola está muy grande no le cabe al sartén voy a darle vuelta ahora ay papá mira ay 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 ya me lo saboreo se mira bien sabroso y huele bien sabroso miren como ya quedaron los crappies y ahora estamos fritando un frijolito de esos refritos enlatados para acompañarlo no trajimos comal y estamos usando el sartén otra vez como comal a calentar unas tortillitas dice que calentar ya se me están quemando ya estamos casi listos para comer vamos a echarnos un lonche ahí humildemente mira miren nada más unos crappies frijolitos allá está el aguacate aguacate limón una salsita aquí Arturo ya se está preparando su plato aquí unas tortillitas y con su permiso vamos a lonchar nosotros aquí comiendo como en el rancho humildemente ya se armó ya se armó aquí todavía vivimos en la pesca pues yo voy a hacer el sacrificio entonces también limoncito salsita pa mira nomás lo que me voy a lonchar ahorita ay 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 espérenme tantito que un pedacito de aguacate faldo mira papá ay 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 con su permiso señores pero a ver un pedacito acá pura carne blanca pura delicia ni que mordona yo quería ir a mcdonald's a traer lonche mira hombre de lo mejor ay ay y aquí andamos en el lago una tortillita frijolito una salsita pica mucho o no? no mermo 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 esto si no se les antoja es porque no se no son humanos hay humildemente crapicito que dice arturo? aquí estamos mi gente ya ven nada que mcdonald's nada puro fish no hombre puro pescado blanco pura crappy eso es lo bueno todavía desde las 5 de la mañana sin almorzar y ya ven ya tocaba lonche mira papá que tal que tal quedo el crapic? bien? buenísimo 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 que hago? pues nosotros vamos a seguir comiendo porque tenemos mucha hambre ahorita venimos a pescar otra vez gracias a arturo que me acompañó está bueno ya ven cuando hacemos otro video más de pesca y cocina más hay que ir a hacer otros más falta pesca y cocina de striper de bagres por lo menos ya viene frío se va a poner bueno ya se va a poner bueno un caldazo un caldazo para el otro vamos a hacer un video cocina y más de caldo ándale mira nomás quien llegó hija de su que tal? todo bien? el chapulín está buena la fritanga mira a la mera hora a la mera hora como vienes llegando así sírvete ok ahora quítame un solto como vienes llegando así el que viene llegando se sirve y come primero antes de pescar ya comimos ahora sí a pescar otra vez de repente le sumieron pero creo que no es crappy no sé no creo que sí será white bass white bass es? sí miren cómo pelea bonito pero igual muy pequeña era white bass sí, no? eso fue y cuando vienen vienen ya se comen a esa ya se tragan las cosas sí miren el que acaba de sacar a Arturo otra vez grande no se quema ya no, ese ya está bueno no se quema ni se queja ya screen pues bueno chapu nosotros te vamos a dejar ya nos vamos otro día venimos y juntamos toda la basura y todo ahorita ya estoy cansado eso fue todo por hoy ya nos vamos a la casa Ya no quiero ni caminar Todavía estoy lleno Y Arturo allá viene con la hielerota Si se armó no? Se armó Se armó Ya nos vamos contentos para la casa Subtitulado por Jnkoil